Esta ejemplar se llama la reina del pueblo Esta se llama la estrella Esta es la estrella, la estrellita de la cuadra de letas Esta es la reina del pueblo, de las veletas Aquí anda la Barbarita de la cuadra de Hermanos Cruz La Barbarita de Hermanos La Barbarita de Hermanos La Barbarita de Hermanos Esta es la estrellita La estrella, arregla por el carril derecho, carril depara la estrella La reina del pueblo, carril izquierdo La reina del pueblo, carril decimos A poco podemos regresar a la carter Excitivación Esta, , 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 . . . . . La Reina del Pueblo por el carril izquierdo, Edgardo Ortiz. Barbarita, Barbarita Carril Central, con Alonso, con Aero. La Barbarita, con el güey, la Barbarita, tuvo que superar a la Barbarita, Barbarita, con el güey, carril central. Los amigos aficionados, la posición de cada uno de los que traen, Artín, por el carril central. La de la mesa del sol, la Barbarita, lo estarán llevando en su mano al güey, mientras que por el carril veladora. Muy bien, ayer los ejemplares, tú eres la imagen a los chutis. En Gani, el mejor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! del amor hay un sentimiento sentimiento de dolor de mi corazón lo siento ay que amargo sufrimiento quisiera hubieras abandonado yo no sabía que tú me hubieras hecho pa' un lado sentimiento de dolor que en mi corazón lo siento ay que amargo sufrimiento quisiera mejor morir yo no sabía que tú me hubieras abandonado yo no sabía que tú me hubieras hecho pa' un lado sentimiento de dolor que en mi corazón lo siento ay que amargo sufrimiento quisiera mejor morir ya no vuelvo más a amar porque detrás del amor hay un sentimiento sentimiento de dolor de mi corazón lo siento ay que me hubieras hecho pa' un lado de mi corazón lo siento yo no me voy a ganar yo no me voy a ganar no me voy a ganar y no me voy a ganar